Música Y la palma de todos arriba, mi gente de Guato Ay, qué rico, qué bonito Esta es la copa que te trae Oye, lo bien, oye, lo bien Vamos a Marira, vamos a Marira, vamos a Marira Sacude, 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 mami, sacude Sacude, 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 sacude Ay, está para Dios, José Zumba Para Zamor, Omite, Tobar Para la Taria y para Paola Está por ese lado, gozando con agua Sí, señor Otra vez Vamos a Marira, vamos a Marira Si tú dices quererme, tú es mentira Y si es adorarme, es engañarme Solo vengo a decirte Que me voy para nunca, a regresar Solo vengo a decirte Que me voy para nunca, a regresar Vamos a Marira Mañana cuando ya te voy a estudiar La recuenta te darás La recuenta te darás Desde ahora, por el deseo Nunca jamás lo hallarás Nunca jamás lo hallarás Marira, no me voy para nunca, a regresar Que me voy para nunca, a regresar ¡Arriba a la bala, la pala, la pala Si tú dices cargarme, es mentira, y si es adorarme, es engañar, solo vengo a decirte, que me voy para nunca, a revisar Solo vengo a decirte, que me voy para nunca, a revisar Si tú dices cargarme, es mentira, y si es adorarme, es engañar, solo vengo a decirte, que me voy para nunca, a revisar Nunca jamás me hallarás, nunca jamás me hallarás Para todos los amigos y amigos de Vegeta, levanta la mano, eso Un gran abrazo para todos ustedes, los que están de cumpleaños, los que están de santo, y para todos los muchachos que forman parte de Radio Paraíso Un fuerte abrazo, este es su gran aniversario, su décimo, noveno aniversario, nombre de todos los que tenemos a Guamarina Muchísimas gracias por la invitación, los oyentes, la gente que escucha Radio Paraíso, para todos los que nos vamos a cantar, vamos a cantar esta canción, esta clásica de río Para toda la familia de Radio Paraíso, feliz aniversario ¡Aguan ahí! ¡Que canta! ¡Domingo! ¡Que se acaso! ¡Aquí va a ser tuyo! 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 ¡Que se acaso! 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 ¡Gracias! 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 Quise detener el tiempo para que no te vayas Quise detener la noche junto contigo pero sí que es imposible tú te irás de mi lado otro amor a ti te ha conquistado dame un momento para amarte necesito tu cariño no volveremos a verlo no sé qué dame un momento para amarte necesito tu cariño no volveremos a verlo no sé qué necesito tu cariño ¡Gracias! 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 ¡Cebuya! ¡Que gasebuya! ¡Por allá! ¡Muy bien! ¡Todo bailando, toda la gente! ¡Celeando! ¡Britando y gritando! ¡Sí, señor! ¡El espectáculo maravilloso que hoy! ¡Que nos trae! ¡A Guaparina! ¡A la gente de Guaso! ¡Guaparina! ¡A la gente de Estalara! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vete! ¡Gira! ¡A la luz! ¡Vete! ¡Gira! ¡Muy bien! ¡Como sirvió amor! ¡Dose con solgé con mi camino! ¡Porque yo me舞í! ¡Hera hecho un IVU en mi destino! ¡Suscríbete! Tu plato solo lo olvido Tu culpa me enseña Que eres mi cantería Que eres mi canto Que eres mi cantería Que eres mi cantería Y yo lo olvido Pero loco Llega que cuando la última Será la primera Tú no sabes Tu plato solo lo olvido 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 Cuando se cruzó Mi camino Aquella mujer Ha regido mi destino Aunque es a ti rato yo lo olvido, culpable sella de mi catarito Chicharrón Cuando se cruzó en mi camino, aquella mujer que rechizó mi vestido Aunque es a ti rato yo lo olvido, culpable sella de mi catarito ¡Está sonando! ¡Por todo el Perú! ¡Con más amor! ¡Claro que sí! ¡Para Lizbeth y para John Serpa! ¡Pamelita Torres! ¡Para Huguito Jolliante! ¡Un saludo grande para todos ustedes, el grupo de amigos que están bailando! ¡Ajá! ¡Un saludo cariñoso! ¿Qué pasa hermano? ¡Chicharronería! ¡León! ¡Ay, aviso! ¡Un saludo especial a la gente! ¡Que la paz saliendo! ¡Un saludo para Rosemary que está hoy de cumpleaños! ¿Dónde está Rosemary? ¡Que le meten la mano por favor Rosemary! ¡Japi Verde para Rosemary con mucho cariño! ¡Aparte de todos los amigos de Guamarina todos los que hoy cumpleaños! ¡Para mi estimado Junior! ¡Que está por acá con toda la mancha! ¡La gente sabrosa! ¡El público positivo que baila! ¡Y que la paz saliendo! ¡Para Maribel y para su amor Iván! ¡Ale desde Cerro de Pasco! ¡Ajá! ¡Usted le va a ir para Maribel! ¡Es parte de la persona que le quiero mucho! ¡Acompañéz Iván! ¡Ajá! ¡Y la gente de Cerro de Pasco! ¡Reiterado el saludo! ¡Dónde está! ¡Levanta la mano la gente de Cerro de Pasco! ¡Saludos a toda la gente que baila, que lo pasan de Lorindo! ¡Para todos nuestros amigos que venían de Guamay! ¡Levanten la mano! ¡Dónde está Guamay! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Piso para toda la gente linda de Guamay! ¡Un fuerte abrazo! ¡Muchas gracias por acompañar a la gente de Radio Huracán! ¡Aleixander Palacios, hermano! ¡Para ti un saludo! ¡Clarioso! ¡Claro! ¡Ajá! ¡Saludos a la gente de San Bartolomé, que está bailando! ¡Por Gimilami! ¡Vete! ¡A San Bartolomé! ¡Vete Santa María! ¡Vete! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aleí a José! ¡Fuera José! Por la distancia que pueda haber Donde el tiempo transcurra más Todavía no hay modo de ser Donde dejarás de amar Una besa de tu corazón Donde Dios no pueda hablar Habrá un momento y habrá un lugar Donde se puedan mirar Sus heridas Es una llave de amor Que nos crezca Es una llave de amor Es una llave de amor Que nos crezca Que aunque no nos queremos Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parece imposible Nos amamos Esta llena negra Nos crezca en el sol Es una llave de amor Que nos crezca Que nos crezca Es una llave de amor Que nos crezca en el sol Es una llave de amor Que nos crezca en el sol Que no nos vemos más Y no nos tocamos más Nos amamos Aunque parece imposible Nos amamos Esta llena negra Nos crezca en el sol Más en el sol Y no nos cerra Ella es lo más Gracias por ver el video. 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 Gracias.